Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su presencia en este evento. Bienvenidos a Jalisco. Gracias, Marta, por esta iniciativa tan importante. Qué bien se siente saber que mientras en otros lados están pensando en cómo repartirse diputaciones plurinominales y un botín, aquí estamos pensando en el país que queremos construir en el futuro. Esa es la diferencia. Aquí no estamos nada más analizando coyunturas electorales. Estamos haciendo un esfuerzo por poner sobre la mesa una discusión de profundidad de este y otros muchos temas que van a condicionar el futuro de México. Por eso, a todos y a todas las que son parte de este gran esfuerzo, mi reconocimiento y mi agradecimiento por ver a Jalisco como un espacio para poder llevar esta discusión. Me da mucho gusto saber por qué he estado al pendiente del desarrollo de este foro, cómo se ha llevado la discusión. Y particularmente quiero decir desde un principio que no voy a plantear una perspectiva necesariamente en sintonía con algunas de las ideas que aquí se han discutido. Y voy a explicar por qué. No es de extrañar que desde una perspectiva académica el planteamiento de una transformación de fondo del arreglo fiscal de este país parezca imposible. Que incluso se diga que no hay cómo salirse para un estado del pacto fiscal. Yo lo que creo es que la diferencia en esta coyuntura es que hoy habemos gobernadores que no estamos dispuestos a seguir agachados ante el poder presidencial. Que hoy vamos a poner sobre la mesa, estoy seguro que así será. Lo platiqué hace poco con Samuel, en Nuevo León. Que hoy vamos a poner sobre la mesa una ruta específica para esta coyuntura de cierre o de segunda mitad de sexenio. Pero que también es cierto que habrá que ver este tema en una perspectiva diferente cuando haya una nueva composición política en este país. Pero hoy, cuando toma fuerza esta visión centralista, esta visión que lleva a su peor versión el presidencialismo mexicano, es necesario hacer un planteamiento con valentía y con claridad. Porque si no, estamos condenados a que esta realidad que hoy vivimos tan profundamente injusta, que atenta contra los principios básicos del federalismo mexicano, prevalezca y se consolide y se vuelve aún más complicada de resolver en el futuro. Quiero presentarles rápidamente, no quiero abusar, se ha sido una jornada larga, pero rápidamente quiero presentarles el enfoque que nosotros tenemos para abordar este tema. Particularmente entendiendo lo que abarca el pacto fiscal. Desde la ley de coordinación fiscal, la creación del Sistema Nacional de coordinación fiscal, todo el modelo de participaciones y aportaciones que se volvió el mecanismo de distribución del presupuesto nacional y por supuesto el modelo de coordinación, digamos, operativa entre entidades y federación. Por supuesto, entendiendo la distribución de facultades tributarias que están establecidas en la Constitución, y lo digo con toda claridad, está definido en nuestra Constitución que el cobro del impuesto sobre la renta y el cobro del IVA son facultades en principio de los estados que cedimos por voluntad propia a la Federación en el convenio de coordinación fiscal. Ahí está establecido en la Constitución lo que son facultades tributarias exclusivas de la Federación, que son las tres que ven en la parte de arriba. Esto tiene relevancia si vemos la composición de la distribución del peso de nuestro sistema tributario, particularmente como los impuestos que cobra la Federación representan el 95% del total de lo que se recauda en este país. Y lo que hay que entender es que hay razones de peso muy importantes para revisar el pacto fiscal. Primero, porque tiene más de 40 años sin ser revisado, en 1980 se estableció este modelo en el que básicamente lo que se hizo fue ceder por parte de los estados. Ya se imaginarán en aquel entonces qué significaba ceder voluntariamente a fuerzas. Ceder las facultades que teníamos en materia tributaria, en materia fiscal, a la Federación, bajo una premisa central. El gobierno federal va a concentrar los recursos y va a establecer un mecanismo de distribución que sea más justo y que permita resolver los graves problemas que enfrentaba el país. Y la primera pregunta que hay que plantearse es qué problemas se resolvieron con ese modelo de distribución que estaba pensado para que hubiera menos inequidad, menos injusticia, menos pobreza. Al contrario, como todos saben, a partir de 1980, todos esos indicadores que hablan del desarrollo de un país se fueron volviendo cada vez más negativos. El segundo, la segunda razón es porque un convenio, cuando decimos el convenio de coordinación fiscal, habría que preguntarnos qué es un convenio. Que un convenio no es un instrumento jurídico que expresa la voluntad de las partes. Que un convenio no se firma cuando estás de acuerdo, cuando menos entre dos. Y entonces, ¿por qué tenemos que asumir que ese convenio que dio origen al modelo de coordinación fiscal es inamovible? Si una de las partes no está de acuerdo, pues entonces no hay convenio. Así de sencillo. Lo tercero, y esto es muy importante entenderlo, porque es parte del eje de nuestra propuesta, son las asimetrías de las economías locales que hacen absurdo la existencia de un solo convenio de coordinación fiscal. ¿Cómo un Estado con la estructura económica de Chiapas va a tener un modelo de coordinación fiscal como el que tiene un Estado de la estructura económica de Nuevo León? Son realidades diferentes. Y eso justamente fue parte de la discusión en España cuando en el fondo del debate estaba la discusión sobre las autonomías regionales y cómo se encontró una de las salidas o uno de los mecanismos de distensión del conflicto a través del reconocimiento de las economías asimétricas que dio pie a convenios específicos para cada región. Es decir, no tendría propiamente por qué haber un convenio de coordinación fiscal. Esa es la trampa que quiere generar el presidente para decir como el convenio es general y es en estos términos si tú como Estado pides más le tienes que quitar a otro Estado. No. Nosotros no queremos afectar a ninguna entidad federativa. Lo que queremos es que no se concentre tanto dinero en la federación como hoy sucede y como vamos a explicar en un momento. La cuarta razón es que tenemos que fortalecer las capacidades fiscales de los estados y los municipios y evidentemente que los criterios de distribución de los recursos de esta nación ya no son acordes a la capacidad recaudatoria de los estados. ¿Qué modelo es el que propone Jalisco? Lo voy a sintetizar en tres grandes ideas que tienen detrás también mucho trabajo técnico que pudiera ser la base para un nuevo convenio de coordinación fiscal. Primero romper el modelo centralista de concentración de recursos presupuestales. Lo explico de esta manera en números generales. Jalisco le aporta a la economía ocho de cada cien pesos que producimos en este país y la federación nos regresa dos de cada cien pesos del presupuesto nacional. Ojo no del presupuesto federal como ellos manejan este es el presupuesto de la nación del dinero que se genera en el territorio y yo quisiera entender qué argumento puede soportar esta razón si aportas ocho de cada cien pesos y recibes dos de cada cien ahí hay un problema no con otras entidades sino con la concentración de recursos en el modelo centralista. Y por supuesto cuando vemos cómo crecen las economías de los estados que más producimos en el país vemos cómo se comporta en cambio el crecimiento de los recursos que recibimos mientras crecimos en 10 años 31% el crecimiento de las transferencias al gobierno de Jalisco solo ha crecido el 23% es decir había una inequidad de origen pero esa inequidad de origen se va agravando se va siendo más marcada con el paso del tiempo. El segundo planteamiento es justo lo que les decía hace un momento reconocer las asimetrías de las economías regionales y a partir de esta idea lo que tendremos que entender es que si Jalisco tiene el cuarto lugar en PIV del país que es un tema de debate porque ahí hay un montón de cosas que habría que revisar particularmente el tema de los domicilios fiscales lo dejo como una notación como dicen los académicos al margen porque mucha de la actividad económica que se genera en el Estado tiene domicilio fiscal en la Ciudad de México entonces ¿cuál es el tamaño real de las economías locales? Ese es un punto a revisar en el corto plazo para poder inclusive como ya lo estamos haciendo en Jalisco hacer un llamado a que las empresas que producen en el Estado facturen en Jalisco ya tomó esa decisión hace unos días el grupo aeroportuario del Pacífico el aeropuerto de la ciudad imagínense si lo que se produce en el aeropuerto que es el tercero en pasajeros del país y el quinto que es el de Vallarta en pasajeros del país no es parte de nuestra economía pues si se produce aquí y facturaban en la Ciudad de México entonces hoy ese cambio ya se hizo y eso va a permitirnos junto con otras muchas empresas a las que estamos invitando tener el tamaño real de la economía pero partiendo de los datos oficiales somos el cuarto lugar en el PIB del país y miren esto somos el penúltimo lugar en recursos perdón este es PIB per cápita y este es el lugar que ocupa Jalisco en la distribución del presupuesto porque el cuarto lugar en productividad del país tiene el penúltimo lugar en recursos presupuestales por una razón muy sencilla porque el modelo que se diseñó pareciera estar hecho para premiar la falta de productividad pareciera estar hecho para perpetuar un modelo en donde hay incentivos para no producir eso no significa que yo esté en contra del principio de subsidiariedad que hay que tener con los estados que tienen más necesidades del país eso es otra cosa pero lo que vemos es un modelo que pareciera estar diseñado para alentar la falta de producción en el país cuarto en producción penúltimo en distribución de recursos tercer punto del modelo que se equitativo entre las entidades y equitativo significa que habría que entender por qué este es un ejemplo les voy a poner tres ejemplos en educación por qué un alumno de Jalisco recibe en el presupuesto per cápita por alumno de las entidades federativas por qué un alumno de Jalisco recibe 13 mil pesos al año y un alumno de Baja California Sur recibe 30 mil pesos por qué qué puede justificar eso es el presupuesto para la educación Jalisco no quiere recibir más que Baja California pero quisiéramos estar cerca de la media de un promedio en presupuesto por alumno que nada más para que tengan una idea si estuviéramos en la media nacional del presupuesto para educación recibiría Jalisco al año cuatro mil millones de pesos adicionales a los que hoy recibimos o explíquenme esto por qué en el presupuesto de seguridad en un estado como Jalisco con todos los retos que tenemos en esa materia por qué somos el antepenúltimo lugar en presupuesto per cápita para seguridad cuando recibimos por habitante 35 pesos cuando hay entidades que reciben hasta siete veces más que las que recibe un ciudadano en nuestro estado o qué les parece en materia de salud por qué habríamos de aceptar que en Jalisco cada ciudadano reciba dos mil cuatrocientos noventa pesos cuando hay entidades en las que cada ciudadano recibe el doble del presupuesto para atender su salud eso es un componente central que está detrás de la idea de equidad en la distribución del presupuesto no queremos agandallar ni queremos quitarle dinero a ningún estado queremos que haya un trato parejo y por supuesto por supuesto que tenemos un modelo de coordinación fiscal que sea profundamente municipalista que le lleguen recursos a los municipios que hoy por ejemplo en el fondo de fomento municipal que es uno se supone el más importante en la distribución de recursos para los municipios representa el 0.5% del presupuesto total de la federación en otras palabras lo que nosotros queremos dejar claro es que el modelo de coordinación fiscal el sistema nacional de coordinación fiscal está basado en un convenio no en una obligación nosotros somos orgullosamente mexicanos en Jalisco queremos seguir sintiéndonos orgullosos de ser parte de este país nadie ha planteado hasta la fecha ni salirse del pacto fiscal ni mucho menos abandonar el pacto federal pero lo que si hay que entender es que si la federación se niega a construir un acuerdo justo porque nosotros habríamos de suscribir otra vez un convenio de coordinación fiscal y sé que hay una perspectiva académica que dice no hombre pero es que salirse eso sería imposible sería muy complejo pero si no ponemos este tema sobre la mesa y recordamos que la facultad constitucional de cobrar el IVA el ISR y la mayor parte de los IEPS es de los estados donde es una facultad de las entidades federativas pues entonces nunca vamos a entender la ruta el plan de vuelo que tenemos que seguir no se trata de pedirle permiso a la federación es que les digo una cosa nos acostumbramos a eso nos acostumbramos a agachar la cabeza a que nadie cuestionara el poder federal el poder central tenemos entidades federativas sometidas y muchas de ellas producto de esa cultura o de esa distorsión de lo que es la idea del federalismo mexicano han seguido fortaleciendo esta idea con acciones o omisiones que nada ayudan a cambiar la ruta que llevamos ahora que algunos estados o la enorme mayoría de los estados por ejemplo admitieron desmantelar sus sistemas de salud para la creación del insabi y que hoy están enfrentando problemas gravísimos porque no solamente no se resolvió nada sino que hoy los problemas son peores pues habrá que preguntarle si ya entendieron la lección de que cuando uno cede ante la idea de que la federación está por encima de nuestra condición de estados libres y soberanos estamos condenando al país al fracaso esa es mi convicción y esa es la convicción de Jalisco queremos un acuerdo pero un acuerdo justo no queremos salirnos del pacto fiscal pero no estamos dispuestos a permanecer en un acuerdo que no le conviene ni a Jalisco ni a México ya voy a terminar solo quiero dejar un dato más y aclarar un punto importante el presidente de la república dijo cuando se abrió este debate pues está muy bien que los gobernadores planteen sus ideas pero si de verdad si de verdad son demócratas que le pregunten a la gente que opina y yo dije le tomamos la palabra al presidente y vamos a convocar una consulta no más que pequeño detalle los temas fiscales no se pueden someter a consulta pública por ley entonces que fue lo que hicimos en Jalisco para entenderse porque ha habido creo que desinformación al respecto en el país lo que hicimos fue someter a consulta una iniciativa de reforma constitucional que presenté al congreso hace algunos meses en donde establecemos una iniciativa de reforma a la constitución del estado de Jalisco en donde lo que establecemos y proponemos es que nuestra constitución quede establecida la obligación de revisar cuando menos una vez cada seis años los términos del convenio de coordinación fiscal y si ese convenio no le sirve a Jalisco poder iniciar la ruta de nuestra salida que implica entre otras cosas ya establecido en la constitución que yo espero aquí están varios diputados y diputadas locales que se aprueben los próximos días ya quedará establecida en la constitución que Jalisco va a crear su propio sistema de administración tributaria que es un paso central para los siguientes pasos que pasó con la consulta porque imagínense ustedes una consulta sobre el pacto fiscal de por sí la participación ciudadana es compleja de incentivar y si tú preguntas además algo tan técnico como lo que estamos viendo aquí pues es muy difícil generar una efervescencia y un ánimo de participación sin embargo los resultados nos permitieron contabilizar casi medio millón de votos hay quien dice que son pocos pero pues son más votos que los que sacaron salvo las dos principales fuerzas todas las demás partidos en la pasada elección y por supuesto el resultado de la consulta fue que el 94.8% de los calicienses dijeron que estaban a favor de emprender este camino la voluntad de medio millón de personas para nosotros vale y vale mucho es un referente importante fue un ejercicio que representó el primer ejercicio de consulta popular en el estado de Jalisco me parece que además sirvió para explicar a la gente de que estábamos hablando y que tuvieran elementos para entender las decisiones que se tienen que tomar en el corto plazo y que pasaría si salimos del pacto fiscal pues lo que ya expliqué que podíamos construir un acuerdo específico con la federación recuperando nuestras facultades tributarias un acuerdo de distribución del presupuesto es decir si la federación nos regresa dos de cada cien pesos pues tampoco queremos que nos regrese los ocho que le aportamos al presupuesto pero si nos regresara tres o nos regresara cuatro para que les platico lo que significaría para Jalisco contar hoy por ejemplo con una proyección simple si nosotros nos quedáramos con lo que recaudamos con más del doble del presupuesto que hoy tiene el estado en un momento en el que tenemos que andar mendigando a la federación que nos cumpla los compromisos para resolver los problemas de abasto de agua que por cierto es una competencia en materia de aguas nacionales de la federación pero que le dejan a los estados la bronca más no el presupuesto o que nos ayude a resolver temas tan básicos como la contaminación del río santiago que también es una competencia federal y que no hacen nada para ayudar a resolverlo entonces no es un tema menor porque para nosotros detrás de todo este planteamiento lo que hay es la exigencia de un trato justo que yo estoy convencido y lo platicaba con Dante hace algunos momentos que al final de cuentas el que Movimiento Ciudadano plantea que este puede ser un eje en su plataforma política me parece de la mayor relevancia porque luego pensamos que estos son temas que generan lejanía o que no le interesan a la sociedad en el debate sobre el futuro del país yo difiero por completo yo creo que construir un proyecto político con contenido con una idea clara de para dónde vamos a caminar con un planteamiento serio de cómo resolver los problemas de la nación es una condición indispensable para diferenciarnos de aquellas opciones políticas que lo único que están pensando es en cálculos electorales el poner sobre la mesa estas ideas a mí me hace sentir muy orgulloso de ser parte del Movimiento Ciudadano y ojalá que desde Jalisco podamos mandar un mensaje de determinación de compromiso para fortalecer el federalismo mexicano y para contribuir a un modelo más justo en la distribución de los presupuestos que son de todos que son de la nación muchísimas gracias por su atención